Reciba, señor Presidente, mi agradecimiento por la cordial invitación que me cruzó para acompañarnos en esta primera sesión del tercer periodo ordinario del Consejo Municipal de Belén. Esta es una magnífica oportunidad para expresarle a usted y a la mayoría de los honorables concejales nuestra enorme gratitud por su acompañamiento en el ya prolongado periodo de pandemia en el que hoy estamos cumpliendo 134 días, de los cuales nuestro territorio solo ha tenido 33 días de contagios adquivos. Efectivamente, entre el 28 de mayo y el 28 de junio de este año, durante 32 días, se llegó al tope de registrar 7 contagios adquivos y ayer se presentó un nuevo contagio. Es decir, hemos tenido más de 100 días libres del nuevo coronavirus. Hemos logrado bajar de 7 a 0 contagios adquivos en un mes. No hemos tenido que atender en el hospital local a ningún contagio adquivo. Todos han sido atendidos en sus propios domicilios y solo una persona que lamentablemente falleció fue remitida a la ciudad de Pereira. El resumen es muy claro. Ocho contagiados en un total de 134 días, 7 pacientes autoconfinados en sus hogares recuperados, cuidados por sus familias y el personal médico del hospital San José, con bajo nivel de contagios cercanos y solo una persona fallecida en la ciudad de Pereira en todo el tiempo de pandemia. Bien, vas a ver los oficios para entender que acá el resultado que hemos tenido hasta ahora es menos negativo que en otras latitudes. Acá, entre todos, hemos logrado avanzar en el control de la pandemia de manera ordenada. Hemos preparado nuestro hospital para responder positivamente a los requerimientos del momento con la capacidad de protección de un hospital de primer minero. Hemos visto a nuestros productores mantener un nivel alto de generación de riqueza. Se recorrió la traviesa del café sin ningún inconveniente en acciones concertadas entre la Administración Municipal, la Policía Nacional, el Comité de Cafeteros, resalto el trabajo de la consejera Vanessa Bengumea y la mayoría de los productores cafeteros. Ya iniciamos las conversaciones y reuniones en las que estamos proponiendo acciones conjuntas para que la consejera principal del café del segundo semestre se pueda recolectar con la mayor eficiencia y oportunidad tratando de mitigar al máximo los riesgos de contagio. Gracias a todos los actores por haberse convertido al máximo en la traviesa cafetera y gracias a anticipar al regreso cafetero y a todos los actores por el interés que han mostrado en proponer acciones para recoger la cosecha bebedera con el menor riesgo para nuestra comunidad. Digo al señor Presidente del Consejo Municipal o a su delegado a que nos acompañe en las reuniones que iniciaremos la próxima semana para concertar con el premio cafetero, con su autoridad de policía y del ejército, las acciones a emprender. Se ha concertado con los productores, comercializadores y transportadores de plátano para que este importante renglón económico pueda seguirse manteniendo como el segundo renglón agrícola de nuestro municipio y con contadas excepciones, todas las actividades comprometidas en este sector se han mantenido sin ninguna dificultad. Hemos visto a nuestros comerciantes de alimentos atender a nuestras comunidades durante todo el tiempo de la pandemia, a nuestros restaurantes y cafeterías vender al paso y a domicilio sus ricos productos, quienes desde que quedamos sin contagio están atendiendo a sus clientes en el sitio, con protocolos de seguridad abarados por nuestra Secretaría de Salud. Hemos visto varias iglesias dedicadas al culto desde hace varios días y hemos observado siempre a la mayor parte de nuestra población comprometida con el alto cuidado. creemos que la educación, el compromiso y el alto nivel de conciencia de la mayor parte de nuestra comunidad han sido claves para que la pandemia no haya tenido acá tipos de contagios exagerados. Hemos también contado con el apoyo de la Policía Nacional, de la mayoría de los honorables concejales, de todos los funcionarios de la Administración Municipal, de los profesionales y auxiliares del Hospital San José, de los contratistas del Centro Vida, de la Gobernación de El Isaralda y de la Presidencia de la República. Panoramos infinitamente el compromiso de todos. En este momento, en el que hay reportado un solo contagiado activo, es hora de agradecer el compromiso de todos. Puedo a la vez pedir que este compromiso siga vigente, que sigamos avanzando en atender a los ciudadanos que resulten contagiados, que sigamos cuidando a nuestras familias, que sigamos entre todos comprometidos en mitigar los riesgos de contagio en todos los espacios de nuestro hermoso, rico y bendecido territorio. Por ahora, y mientras se mantenga bajo el nivel de contagio, las actividades económicas y productivas se mantendrán como están hoy, contando con el compromiso y el apoyo de todos, incluidos el Honorable Consejo Municipal. La Administración seguirá comprometida con todos los ciudadanos en los procesos educativos y de cuidado que debemos asumir como propios y iniciará a desarrollar las propuestas que en su mayoría están incluidas en el plan de desarrollo adoptado por decreto el pasado 11 de julio, algunos de los cuales menciono a continuación. Se seguirá avanzando en la terminación de la pavimentación de las 19 vías que la anterior Administración inició y con los obstáculos también ido siendo atendidos y resueltos por la Administración actual, bajo el liderazgo de la doctora Gloria Inés, Gloria Inés La Verde, y su fervor a Dorita. Secretaria de la Nación y su equipo, que también ha liderado el reinicio y pronta terminación de las horas del canalizado, con el apoyo de la Cárdena y las empresas públicas municipales. Barrios como Villa de los Rosales y las Gaviocas, entre otros, podrán ver en poco tiempo pavimentadas sus calles. Como Dios nos bendice, el clima nos está ayudando también. Se contratarán los estudios y diseños de la gestión de la plantaridad del corregimiento de Taparcal, incluyendo su planta de tratamiento de aguas residuales y se avanzará en la gestión para obtener los diseños de la planta de potabilización del corregimiento de Taparcal, con el señor Quimón. Este es un compromiso que asumimos con el Consejo Municipal iniciando el año. El Plan Departamental de Aguas estará contratando la reposición de la línea de adopción que hoy resulta obsoleta. La línea de adopción que dice aquí por el sector de Moncatá y que base a Taparcal se estará ejecutando en las próximas semanas. Se estarán contratando también los estudios y diseños del mirador turístico del corregimiento de Taparcal, o sea, el timón. Para destinar recursos ante el futuro, como proyecto emblemático para este corregimiento, junto con los proyectos de mejoramiento de la producción de alcantaridad, fundamentales para el desarrollo de este territorio, nos permitirán viabilizar la posibilidad de construir vivienda en ese corregimiento. Ese fue nuestro compromiso, señor presidente, y empezamos a cumplirlo. El Departamento ya tiene contratadas horas de reparación de algunos sitios críticos de la vía valiente a Taparcal y se está contando, concertando con los contratistas que el inicio de la ejecución de estas obras Taparcal y su gente Taparcal y su gente merecen proyectos como estos y muchos más. Se contratarán los estudios de vulnerabilidad sísmica del área construida en el Hospital San José para completar los requisitos de aprobación y asignación de recursos para construir la nueva área de urgencia del Hospital San José. Yo estuve sentado con el Ministro de Salud y el único documento que faltaba para asignar recursos a la Ley de Juvencia del Hospital es el estudio de vulnerabilidad sísmica. El gerente ya tiene los recursos y la autorización para contratar esos estudios. Este proyecto que ha sido adoptado por el gobernador del departamento y algunos parlamentarios que quieren aportar a Valencia de Ullazón mucho permitirá que el próximo año este proyecto sea ejecutado. El señor gobernador nuestro amigo Víctor Manuel Tamayo que antierre resultó negativo para el coronavirus adoptó este proyecto y se declaró su padrino. Gracias señor gobernador. se estarán completando los estudios y diseños y el proyecto de mejoramiento del estadio municipal cuya primera parte fue presentada por la anterior administración y se estará dedicado en el tiempo posible ante el Ministerio del Deporte para buscar recursos que permitan mejorar este importante escenario deportivo. Cuando la INES hemos realizado el sistema y el Ministerio le dio un alto porcentaje de avanza de los estudios presentados por la anterior administración. Nosotros esperamos completarlos en el corto plazo y presentarlos. Podría decir que tiene recursos asegurados con apoyo de otros parlamentarios que ama a ver de un día. Se han presentado hasta el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura del Departamento cuatro proyectos de alasias productivas para igual número de asociaciones y se han logrado avances significativos en dos de ellos. El Concierto de San Antonio Calle sabe muy bien que el compromiso de comunización del municipio fue del 20% del valor del proyecto porcentaje sin antecedentes de comunización en este tipo de proyectos. Únicamente reconozco salvador del señor Luis Martínez y Ramón Núñez en la formulación de estas cuatro alianzas productivas. y en infraestructura social porque este gobierno también es social por eso vamos campo y es nuestro proyecto emblemático estamos acionando recursos para aplicar este mismo año proyectos de mejoramiento de vivienda siguiendo la línea del gobernador de Fernando El Tamayo que está invertida en las viviendas de las familias vulnerables para lograr sus pisos sus techos y sus baños. El gobernador ha priorizado la vivienda rural nosotros desde el municipio financiaremos algunos beneficiarios de la zona urbana. Iniciaremos el proyecto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para el buen número de las familias de nuestra comunidad rural proponiendo la conformación de huertas casillas que nos permitan generar productos de pan coger y de ciclo corto para los presentes. Me acompaña el señor Ángel Pineda experta en el agropecuario y acompañarán Ernesto Valencia y acompañarán Luis Martín Mendes y Ramón Muñoz en esta tarea. Invito a los honorables concejales a que participen en la inclusión agradece y celebre la labor del señor Secretario de Educación Leonardo Gómez quien ha promovido esta gran idea. También celebramos la llegada de 1.500 grupos de internet social para estratos 1 y 2 1.500 grupos que vienen hoy a hacer y caen como anillo al dedo para los estudiantes que deben realizar sus estudios en forma virtual. Lamentablemente por falta de cobertura del operador que se ganó en la licitación hoy solo tenemos 1.500 grupos para zona urbana. Internet social con 1.900 pesos mensuales para el trato 1 y a 19.800 pesos mensuales para el trato 2. Entonces internet beneficiará a toda la población. La mensualidad más costosa de este internet son 64.000 pesos e incluye tres servicios. Esa tarea la cumplimos con el Ministerio de las Telecomunicaciones y con el apoyo de los parlamentarios que aman a Belén y un día. Hemos asumido compromiso de apoyo a los proyectos de las organizaciones conformadas en nuestro territorio en materia de vivienda y terminaremos en poco tiempo con Céjal Cálliz los estudios y diseños de la urbanización Santa Inés en los que adquirió la comunidad y cerca al barrio Mocatán y se vamos a asignar recursos para llevar a productos y alcantarillados prontamente al sector para igualmente proponernos para gestión de recursos de subsidios de vivienda. Al señor gobernador le hemos propuesto también como está interesado a las actividades de la rural en que vamos a adecuar los servicios una vez esté a llenar los procesos de diseño y gestión de los recursos para el productivo de alcantarillado en Tapacal el proyecto de vivienda el progreso de Tapacal el proceso para el proyecto de vivienda de Colombia y un proyecto de vivienda que lleva 25 años en el sector de la local contrataremos los estudios para diseñar e implementar la nueva estructura de la planta de campo de la administración municipal a bien de crear la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Emprendimiento para cumplir el compromiso asumido con el sector rural la línea estratégica Vamos Campo incluye también la diseñación de recursos para la legalización de canteras iniciaremos las sesiones para legalizar por lo menos dos canteras en nuestro territorio en la ciudad de la ciudad Vamos a continuar con la tarea de mejorar los ramales comunitarios un programa estrictamente social de ambos campos el apoyo a la asociatividad y el impulso a los proyectos turísticos que hemos denominado turismo comunitario biosostenible para finalizar señor presidente me voy a retirar para presidir el Consejo de Seguridad que convocamos para hoy con motivo de la presentación de un nuevo contagiado le voy a listar los proyectos de acuerdo que radicaremos desde hoy hasta el miércoles para el estudio del honorable Consejo Municipal para nosotros es una institución que debe dedicarse también como lo está haciendo hoy a construir con nosotros nosotros que estamos construyendo construimos de la mano de la presidencia de la república la estrategia para atender la pandemia vamos y ya lo leyeron a proponer la creación de la condecoración Sol de los Umbrados el próximo año el señor Julián Gil quien fue un símbolo cultural nuestro que ha cumplido 10 años de fallecido y nosotros queríamos o queremos recordar esa fecha al indagar en el archivo del municipio encontramos que en Belén no hay creadas solamente condecoraciones por eso la decisión es crear esta condecoración porque el pasado 8 de junio la señora Antonia María Otros fundadora principal de Belén Cumplió 100 años de fallecido y no queremos que va a pasar esa fecha sin celebrar el próximo 10 de agosto Belén va a cumplir años y quisiéramos tener de aquí en adelante una condecoración que nos identifique para reconocer a estos grandes hombres e instituciones que han armado el municipio y que han entregado mucha parte de su saber de su conocimiento y de su vida el segundo proyecto que se radicará el próximo martes la Secretaría de Hacienda de Alfa es el proyecto de la organización presupuestal acorde al plan de desarrollo vigente el tercer proyecto el tercer proyecto es el proyecto de ajustes al plan de desarrollo municipal en el que se incluirán todas las proporciones que los honobles concejales hicieron en el mes de mayo y que no quedan incluidos en el plan de desarrollo que hoy rige y se incluirán otros aspectos importantes a nosotros a la administración municipal y a mi esposa Patricia Corrales le interesa mucho promover una propuesta que el Consejo Municipal lanzó y es la gestión de recursos para construir el cozo municipal desde aquí hago un llamado a las entidades animalistas de derecho a abuelas por derecho a ecoamigos y a todos a los que amamos a los seres sintientes a que nos pongamos a trabajar con el cozo municipal lo hemos llamado el centro de albergue animal y va a quedar incluido dentro de las comunicaciones el cuarto proyecto que se incluirá es una noticia magnífica para nuestros comerciantes y es la propuesta para la ampliación del plazo de la declaración de industria y comercio que se vencía el 11 de agosto y queremos que el honorable Consejo Municipal nos apoye en ampliar el plazo hasta el 31 de octubre y que los estudios como está declarado ya por el valor del Consejo Municipal o como está acordado vayan hasta el 31 de diciembre hasta hoy según los registros que tiene la Secretaría de Hacienda han declarado el 60% de nuestros comerciantes en un acto muy noble que agradecemos y reconocemos a pesar de la pandemia el 60% de nuestros comerciantes ha hecho su declaración de renta los comerciantes creen en nosotros creen en las actuaciones de buena intención que hemos hecho para la pandemia creen en la decisión de que es posible tener el comercio pero también autocrotegerse se les va a dar plazo hasta el 31 de octubre si los nueve consejos lo tienen a bien aprobados el otro proyecto que se incluirá será la creación del Consejo Municipal de Desarrollo con el Azul 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 no podemos hablar de tanto si estas entidades como el Consejo de Desarrollo Rural Municipal no tienen vida nosotros rescatamos el Consejo Territorial de Estadación y la vamos a seguir convocando porque también en uncio ahorita digamos de una vez el próximo lunes nos lo miremos otra vez con la Asoe la Asociación de Universidades de Ejeca para echar a andar otra vez el proyecto el plan básico de los tratamientos territoriales que será la ruta del Desarrollo de Belén de Ubría para los próximos 10 años en el área de la Nación de la Universidad señor presidente de nuevo mi gratitud le invito a todos los ciudadanos de Belén a todos los de los hombres que están afuera de Belén y aman nuestro territorio mi invitación es sencilla hemos superado la pandemia más de 130 días de pandemia un bajo nivel de contagio mantenemos un bajo nivel de contagio y podemos seguir compartiendo el tinto en las sabreterías el almuerzo en los restaurantes y la iglesia juntos nivel bajo de pandemia es nuestro objetivo y todos los proyectos de infraestructuras sociales que acabo de mencionar van encaminados a construir la administración Belén está empeñada en construir allá estamos enfocados y no nos dejaremos de se enfocar señor presidente muchas gracias y a todos un consejo